Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con Diana Toro, es la directora de Mercadeo de Harinera del Valle, porque hay buenas noticias y esas buenas noticias nos gusta difundirlas, nos gusta visibilizarlas. Diana nos alegra saludarla, bienvenida. Muchísimas gracias, muy contentos. Hoy realizamos el lanzamiento oficial de la Carrera Pasta en la Muñeca 10K Verde, que se realizará aquí en Cali el próximo 12 de marzo. Bueno, es importante Diana siempre la vinculación de la empresa privada en lo deportivo y además porque se siembra la semilla, más que todo con los jóvenes, con los niños y eso es importante en ustedes también. Sí, para nosotros este tipo de eventos y participar como Marca Pasta en la Muñeca y también como Compañía Harinera del Valle, es poder impulsar y poder darles un ejemplo y de la importancia que tiene hacer actividad física y alimentarnos bien, alimentarnos de forma balanceada, donde la pasta definitivamente debe ser protagonista por todo su aporte nutricional. Entonces hoy tenemos un producto que apoya, que da energía a los corredores y que se presta mucho para dar una alimentación adecuada sobre todo a quienes hacen deporte, pero no solamente a ellos, sino al final a quienes todos los días por diferentes motivos también estamos corriendo en el día a día, pero ese es como el mensaje. Eso es verdad. Y se involucran diferentes actores, haciendo un buen equipo, comenzando con el medio ambiente, porque también el medio ambiente se tiene que proteger y el nombre lo dice todo, esta 10K verde que se va a manejar el próximo 12 de marzo. Sí, 10K verde tiene una causa ambiental bien interesante, vamos a sembrar un árbol por cada inscrito en la carrera, buscando también dejar una huella importante a nivel ambiental, lo necesitamos todos, hace parte de la sostenibilidad y estamos también muy involucrados con ese tema. Bueno, y hartos años, ya están iniciando su año número 76 como empresa, yo recuerdo los 75 que celebraron en Villarrica, involucrando muchos niños, muchos colegios, eso se vuelve una fiesta. Este año, ¿cómo va a ser esa celebración de los 76? Bueno, este año tenemos pendiente realizar la carrera atlética 75 años en Dagua, otro municipio en donde tenemos una de nuestros molinos de trigo, entonces es importante y nos parece muy importante apoyar poblaciones donde no llega generalmente este tipo de eventos, con carreras atléticas y sobre todo con deporte. Lo hacemos con los niños, los niños de las diferentes instituciones educativas e involucramos también las personas que trabajan en nuestra compañía con sus familias. Estamos hablando que en Villarrica impactamos 400 niños, entonces estamos esperando algo similar para Dagua que se realizará en el mes de abril. ¿Tienen fecha o tentación? Estamos creo que coordinando algo para terminar, pero te la confirmo. ¿Será 3K también? ¿Esa va a ser también 3K? Sí, señor. Perfecto, pues ahí están las buenas noticias que se originan desde Harinera del Valle, con la directora de comunicaciones de Mercadeo, es importante que todas estas noticias las hagamos llegar a través de nuestro programa Logros para Contar. Diana, muchísimas gracias y ahí vamos a estarle siguiendo la huella. Muchas gracias a ustedes también por venir, muchas gracias por ayudarnos a difundir también el mensaje a que todos los caleños conozcan que tenemos esta carrera, para que se inscriban, para que participen y pues como lo decía ahorita de pronto un poco, Cali es una ciudad deportiva y tenemos que apoyar en ese sentido todo este tipo de eventos que fortalecen ese concepto. Logros para Contar. 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 Fue un recorrido muy exigente, pero bueno, lo disfrutamos como atletas que somos y esperamos poder volver en una próxima ocasión. El barro fue el plus, me sentí como una carrera de trail, hace mucho que no hacía una, fue brutal, los últimos dos kilómetros brutales. Fue muy bacano la llegada, la sensación que se sintió la gente apoyando, me pareció excelente. ¡Excelente! Volver a estar acá en las pistas, otra vez rodeado de gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!